¡Muy buenos días compañeros y bienvenidos a un nuevo episodio de Super Mario Bros. La Aventura de Piz! Estábamos en el mundo especial este y habíamos llegado hasta este nivel. Ya habíamos entrado que era como el final alternativo pero más difícil. Vamos a seguir porque si no recuerdo mal habíamos llegado hasta un punto de salvado. Vale, aquí está hasta un punto de salvado, vale, bien, genial, vamos a coger esto, lanzamos, a ver, bien, un poco más, cuidado, vale. Aquí nada, vale, vamos a coger esto y para mí. Vale, a ver, hay que ir aquí y aquí, vamos, dispara, a ver, que no quiero que me de esa. Vamos, bien. No, al final me di. Maldita sea, al final me he dado. A ver. ¡Qué mal lo he hecho, maldita sea, qué mal lo he hecho! Vale, venga, no pasa nada, volvemos a entrar. Lo he hecho fatal, eh, lo he hecho fatal. A ver, con calma. Vale, lo primero es esto, lo segundo es coger esto, lanzamos, ahí está, lanzamos, y para mí. Vale, bien, entonces salto y salto, ahí está. Venga. Y salto y salto y salto. Uf, casi la lío otra vez. Vale, bien, 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 bien y bien. A ver, vamos a hacerle bien. Ahí, y ahí, y ahí. Vamos, calma. Aquí no puedo entrar. Vale. Y, y salto. Vale. Uf, fuego. Vale, vale, eh, eh, quieto, 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 que me quemo. Vale, uf. Y ahora aquí, y ahora aquí. Vale. Eh, bala. Bala de cañón. Bien, muy bien. Y, ahí estamos. A ver. A ver, bombado. Ahí está, mata ese. Bien. Pa, 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 pa. Bien. Quieto. Vale, 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 vale. Y salto. Y, bala. Vale. Uf, quieto. Pedazo de hecho. Vale, y aquí. Vale, seguimos avanzando. Eh, que había salido ahí uno, maldita sea. A ver, fuera. A ver, que por aquí. Venga, ya no fastidies. Eso es invenso. Salto. Vale, bien. Llegué. Llegué. Puerta. Vale. Consigo llegar. A ver, ¿qué más? Uf. Vale. Ah, no me fastidies. A ver. No quiero quemarme. Y... Vale. Vale. Bueno, me imagino que aquí habrá fuego. Ahí está. Pero quiero llevar lo que llevo ahora mismo. Así es que nada. Por aquí, por aquí, por aquí. Vale. A ver. Y salto. Lo que hay que tener cuidado es no quemarse ahí. Dios, si es que siempre sale uno de estos, maldita sea. Y... Cuidado, que casi me quemo esta vez. Vale. Bien. Y... Salto. Vale. Vale, vamos arriba del todo. A ver, quédate aquí. A ver... Más arriba. Y aquí. ¡Ay, me di! Maldita sea. Vale, 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 vale. Con calma que me he dado. ¡Ah! Vale. ¡Ah! No te caigas. Vale. Esto será para pasar por aquí. Vale. Eh, quieto. 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 A ver, necesito el disparo. Uf. Venga ya. Que no soy capaz de darle. Vale. Con este disparo no soy capaz. Vale. Aquí. Bien. Y quieto. A ver... Vale. Bien. Este por ahí. Vale. Está la puerta aquí ya. Perfecto. Y entramos. A ver si me dan disparo por aquí. Vale. Disparo. Vamos a avanzar. Bastante. Cuidado. Vale. Aquí y aquí. A ver. Vale. Suga. Cuidado con los pinchos. Uf. Vale. Cuidado que viene otra. Cuidado que viene otra. ¡Yeeh! ¡Papapam! Fuera. Vale. ¿Hay más? A ver. Uf. Hay que coger esto. Con lo bien que me venía el disparo. Maldita sea. A ver. Ahí está. Perfecto. Cuidado. Vale. Vale. Venga. Con calma. Con calma. Y por aquí. A ver. Fuera. Y fuera. Y fuera. A ver. Agáchate. Bien. Aquí. Y salto. Vale. Uf. No fastidie. No le he dado. Vamos. No. Cuidado. Ahora. Bien. A ver. Vale. Se da el disparo. Ahora. Vale. Le he volvado. Perfecto. A ver. Vale. Bien. Bien. Creo que si hubiera pasado corriendo hubiera pasado. Pero bueno. Venga. No pasa nada. Aquí. Hostia. Me he quedado muy atrás. Me he quedado muy atrás. Vale. Aquí. A ver. Agáchate. Perfecto. Y ahora. Aquí. Ah. Venga ya. No me fastidies. Y ahora ya no llevo disparos de ningún tipo. Vale. Voy a hacerme grande por si acaso. A ver. Bueno. Bien. Y salto. A ver. Corre, 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 corre. Bien. Piento aquí. Piento aquí. Vale. Y salto. Y. Esto para mí. Ahora. ¿Qué largo es esto? A ver. Vamos por aquí. No quiero saber lo que hay aquí abajo. Vale. Vamos con calma. A ver. Eh. 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 No llego. Eh. Uf. Casi. Casi me mata. Vale. Bien. Uf. Me está costando, eh. Me está costando llegar, eh. Maldita sea. Vale. 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 Y vale. Y vale. Vale. Llega a la puerta. Llega a la puerta. Uf. Entramos. A ver qué hay aquí. Ah. Yo quería un disparo. No fastidie. No tengo disparos. Uf. Vale. Quieto aquí. Vale. El disparo está ahí. ¡Ah! Que me da, que me da, que me da, que me da. Uf. Vale. Ahí está el disparo. Bien. Conseguido. Vale. Pero mal que he salido los otros que estaban por ahí, eh. Bien. Vale. Y... Casi lo llego. Vale. Salto por aquí. Uf. Hay que dejarse caer hacia allí. Cuidado, eh. Vale. Salto y... Vamos, vamos. ¡Oh! A ver. Quieto ahí. Vale. Y... Vale. Quieto. Por ahí, fuera. Y este aquí. Uf. A ver. Vamos. Genial. Por... Por aquí. Bien. Un poco más aquí. Así. Y... Y... Así. Y... Así. Y... Ahora sí te he dado. Bien. Y... 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 Vamos. Vale. Conseguí pasar. Genial. Uf. Quiere que pasar por aquí sin que me dé. ¡Ah! Pasé. Oh, vaya. Vale. Venga. Vamos, 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 vamos. Vamos. A ver. Quieto aquí. Uf. A ver. Agáchate. Por aquí. Bien. Aquí. Bien. Agáchate. Perfecto. Machaca. Perfecto. Ahí. Agáchate. Vamos. No he conseguido disparar. Más mientras... Ahora. Bien. Uf. A ver esa bola. Agáchate. Vale. Uf. Casi me caigo, eh. Casi me caigo. Vale. Entonces ahora por aquí. Por aquí. ¡Ah! Me di. ¡Ah! Me he dado. ¡Ey! Esa bala. ¡No! ¡Ay, fastidio! ¿De dónde ha salido esa maleta? ¡Bala! ¡Venga ya! Ahí la puerta. ¡Uf! Entré. A ver. ¡Hostia! ¡Guay! Vale. Ahora debo continuar desde aquí. A ver. Vamos a ver qué más hay por aquí. ¡Go! 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 Hostia, es otro de estos. A ver. Vale. No. A ver. Tenga. Aquí. Para mí. ¡No! A ver. Vale. Hay que hacer. ¡Ah! ¡Ay! Cuidado. ¡No! A ver. A ver. ¡Eh! Me da. Vale. Si me da, hay que hacerse grande. Así es que por aquí. Vale. A ver. Ahora. Ahora. Ahí está. Eso es lo que hay que hacer. ¡Vamos! Y ahora vamos por aquí. Venga. Ahí está. Vamos. Vente para acá. Vamos. genial. ¡Genial! Ahí está. ¡Ah! ¡Qué me da! ¡Uf! ¡Ah! ¡Qué rabia! También no he podido cogerlo. ¿Y otro? Vale. Y tampoco he podido cogerlo esta vez. Ahora sí. Ahí está. Perfecto. Esto para mí. Ahí está. Le he dado justo cuando era. ¡Uuah! No. Vale. Venga. ¡Ahí! Cuidado. ¡Ah! ¡Qué me da! Casi. ¡Ah! ¡Corre! ¡Huche! ¡Uy! ¡Ya que te da! Vale. A ver. Vamos. No. No lo he cogido. Maldita sea. Ahora. Ahora sí. Ahora está dado. Bien. Vale. Y ahí está. Dado de nuevo. Corre. Y otra vez. Le he dado. ¡Uf! ¡Casi me da! Va. He perdido este. A ver. Corre, 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 corre. Vale. Hay que quedarse aquí. ¡Ah! Maldita sea. Casi. Pero no lo he cogido. ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Y este pa... ¡No lo cojo! Venga. ¡Ah! Si hubiera quedado aquí, lo hubiera cogido. Ahora. Bien. A ver. Ahí está. No. No he podido cogerlo. Corre. Bien. Ahí está. No sé cuántas veces hay que darle. Cuidado que me dan. A ver. Aquí. Vale. Ya está. ¡Uf! Digo, no sé cuántas veces hay que darle. ¡Maldita sea! Vale, 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 vale. Ya está dado. Ya está dado. A ver. Una moneda. Dos monedas. Tres monedas. Me van a dar todas las monedas aquí. Eh, espérate. Ahí está. Vale. Vale. Llevo tres monedas. Cuatro monedas. Y la última, que es la quinta moneda. Genial. A ver. Queda aquí. Aquí. Y... ¡Santo! ¡Vamos! Dios, está costado una barbaridad hacerlo, eh. Me ha costado una barbaridad hacerlo, pero bueno, al final he conseguido hacerlo. Maldita sea. Uf, 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 uf. A ver. Vale, este me lleva un coke. El super poe. Super sweet. A ver. Vale. Moneda, 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 monedas. Monedas. Genial. Muchas monedas. A ver. Vamos, vamos, vamos. Y... Thank you. Vale, vale. Vamos a seguir. Thank you. Nos dan las gracias. Castillo de colores. Y el pau, que me imagino que será el que hay que hacer. Voy a ver si hay algo por aquí. No. Me he salido sin querer. Me he salido. Había que haberle dado y me he salido sin querer. Vale, venga, vamos otra vez. Ya sabemos lo que hay que hacer, así que no pasa nada. Vamos. Corriendo, 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 corriendo. Vamos, pitch. ¡A muerte! Vamos. Venga. Nos dan las gracias. Y esta vez hay que darle al pau. No hay que irse. Es sweet. Hay que darle. Hay que darle. Venga, 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 venga. Y con esto ya acabamos entonces el esto o no se acaba esto ya. Vale, bien. Y le damos. Vale, supuestamente ya hemos acabado, ¿no? Porque cuidado, que una vez que hemos acabado el juego, luego va a estar los mundos de este secreto, que ha sido una pasada de mundos secreto. A ver. A ver. Pues espérate, porque estás repartiendo algo y no sé qué es. Hay más. ¿Dónde me llevan? Hay más todavía, no fastidies. A ver. Vale, ¿puedo entrar en todos estos? ¿Esto era lo primero que hice? No, este ha sido el primer mundo que hice, ¿verdad? A ver, que no sé si estos ya se acaban o tengo que seguir haciendo mundos de estos, ¿eh? No lo sé. No sé, no sé, no sé. A ver, vale, voy a entrar a ver cómo va esto. O si es que se han desbloqueado cosas nuevas o cómo va. Vale, vale, yo realmente quería un disparo, ¿eh? En serio te lo digo. Pa-pa-pa-pa-pam. Vale, por aquí nada. No me dan disparo. Ey, esta vez no puedo darle a esto. A ver, ¿sí entro por aquí? A ver. Vale, vale. No sé, es algo raro. No sé si entraré otra vez por aquí. Me está resultando un poco raro. Vale, vale, vale. Por aquí nada. A ver, a ver. Aquí y aquí. ¿Puedo entrar por aquí? Vale, ¿puedo entrar por esta puerta? Hostia, esta fue la primera que entré para ver todo, ¿no? Creo que era. Vale, escalera. Se hagan. Vale, a ver. Entro por aquí. Y aquí otra puerta. No sé qué narices es esto, ¿eh? En serio, no sé si he llegado al final ya o no. A ver. Tienes que... Vale, vale. A ver, voy a entrar en esta. A ver qué hay aquí. Al final de la habitación. A ver, ¿puedo entrar por aquí o no? ¿Puedo entrar? Vale, necesito cinco para entrar por ahí, supuestamente. Vale, creo que esto hay que volver a hacer, ¿eh? Creo que hay que volver a hacer aquí. Pero... No, entres otra vez, maldita sea. Y no sé si es que tendré aquí encontrando monedas. He encontrado una. A lo mejor estoy aquí encontrando las demás. A ver. Entramos aquí. A ver... Muchísimas cosas aquí. Vale, puedo entrar por aquí. Oh, aquí hay fantasma. Cuidado. Cuidado. Hola. Ahí hay algo. No sé qué es eso. Vale. No sé bien qué es lo que estamos haciendo. Ah, el fantasma no mata. Estoy un poco perdido. Porque no sé bien qué estoy haciendo aquí, ¿eh? Vale. Entra donde sea. Y estoy leyéndolo. Presione ya. Vale. No, no, no. Ya no quiero. Que ya lo he leído. Vale. No mata a los fantasmas. Me viene bien. Estoy un poco... Un poco muy perdido. No sé bien qué estoy haciendo. A ver. No entres ahí otra vez. Maldita sea. Vale. Creo que voy a dejar el episodio por aquí. Y miraré si es que hay que hacer algo más. O ya hemos llegado a... Lo que sea. Hola. ¿Qué tal? Porque no sé bien qué es lo que tengo que hacer ahora, ¿eh? No sé bien qué es lo que tengo que hacer ahora. Hola, Mario. Hola, Luigi. No sé qué narices estoy haciendo. Vale. Esta es en la puerta. Vale. Creo que tendremos que hacer algo. Pero... No sé bien qué es lo que hay que hacer. Cuidado que me mato. A ver. Por ahí nada. Por aquí nada. 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 Aquí se cae. Sí, esto. Aquí. Ahora aquí. A ver. Vale. No sé bien qué es lo que tengo que hacer. En serio, ¿eh? Estoy un poco perdido. Aquí, por ahora mismo... No sé si así he hecho todo el... Lo he hecho todo. Es que no sé si siquiera así lo he hecho todo. Vale. Encima esto sube. Vale. Vale. Para coger muchos de estos. No sé si lo hemos hecho todo. O hay que hacer algo más. A ver. ¿Puedo salir de aquí? A ver. Espera. Porque si puedo salir me largo. Me largo si puedo salir. A ver. Vale, vale, vale. Vale. ¿Puedo entrar por aquí? Vale. Sí puedo entrar. Vale. Es que no sé si o si hay que hacer algo aquí o no. Cuidado ahí. Y si entro por aquí. Vale. Vamos a quedar por aquí. Voy a matarme. Voy a matarme. A ver. Lanza. Para salir fuera. Y miraré si esto hay que seguir haciendo. O cómo va esto. Porque estoy un poco perdido ahora mismo. Vale. Nos quedamos por aquí. Siguiente episodio. Veremos a ver si he acabado. Porque esto era el mundo 1. Y no sé si es que hay que hacer aquí algo o no. Bueno chicos. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ya sabéis. Dejadme like, comentarios, lo que queráis. Suscribiros a mi canal si lo habéis hecho. Para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. Hasta luego.